Continuamos hablando de pandemia y de vacunas, aunque al principio de la pandemia las vacunas parecían una solución lejana, a 18 meses de los primeros casos confirmados de COVID, ya hay 7 vacunas validadas para su uso de emergencia por la Organización Mundial de la Salud y otras 100 candidatas en diferentes fases de ensayos clínicos. Hoy lo que preocupa es la poca disponibilidad de las segundas dosis, pero ¿qué sabemos acerca de la combinación de estas dosis? Vamos a hablar en forma directa ya nomás con Manuel Tarricone, que es periodista de Chequeado, para esta primera consulta que tenía Juli, que se sabe sobre la combinación entre las diferentes vacunas contra el COVID. La primera consulta, Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas tardes. Hola Manuel. Hola Julieta, hola Ezequiel, ¿cómo están? Un gusto estar acá nuevamente con ustedes. Igualmente. Bueno, contanos, a ver, la gente realmente consulta este tipo de situaciones, hay muchísima expectativa, muchísima preocupación también, ¿no? Hay dudas, sobre todo porque, bueno, es algo que empezó a aplicarse en algunos países, entonces está la duda, sobre todo para las personas que se vacunaron con una vacuna, que ahora quizás hay ciertas demoras en la segunda dosis. Vamos a poner el ejemplo básico, que es el de la Sputnik V, que se aplica en nuestro país y que ya hay mucha gente vacunada con esta vacuna, es la que más se ha aplicado en nuestro país, y la segunda dosis viene con cierta demora. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de lo que se sabe hasta ahora de eso. Lo primero que tenemos que aclarar para que nadie genere ningún tipo de expectativa ni ilusión con esto es que en nuestro país por ahora no se aplica este tipo de combinaciones. Es como que la postura en nuestro país sería mejor estirar el plazo, ¿no? Más allá de que excedan los plazos que se habían planteado como óptimos al comienzo del plan de vacunación, ¿no? Exactamente. De momento se está aplicando esa hipótesis, la de estirar un poco más la segunda dosis antes que hablar de una combinación. Como todos saben, la mayoría de las vacunas que se aplican en el mundo tienen un esquema de dos dosis. Entonces, ante la falta de suministro que tuvieron algunos laboratorios, la aparición de variantes nuevas, la aparición de efectos adversos incluso en algunas vacunas, algunos países probaron esto de cambiar la segunda dosis, es decir, dar una vacuna distinta a la que se había dado en la primera. Por ejemplo, Canadá autorizó a quienes se habían dado primera dosis de AstraZeneca a darse la segunda de Pfizer o Moderna. Esto también lo aplicaron otros países. Como decíamos, no se aplica a nivel local y tampoco es algo que de momento haya autorizado la Organización Mundial de la Salud. De momento no la recomienda. Mantiene la misma posición de respetar el esquema de dos dosis del mismo desarrollo. Hasta ahora no tenemos publicaciones en revistas científicas que se hayan analizado el tema en profundidad. Sí hay algunos ensayos que combinan principalmente, como decíamos antes, AstraZeneca con Pfizer. Según los especialistas, los resultados parecen positivos a priori. Hay uno que se hizo en España, es un ensayo que se llama Convivax, del que participaron más de 600 voluntarios. Recibieron una primera dosis de AstraZeneca y una segunda de Pfizer, el ejemplo que hablábamos recién. Los datos preliminares que ya fueron enviados a la revista The Lancet, la revista científica de prestigio, en la que se evalúan en general los resultados de este tipo de ensayos, fueron enviados a la revista, todavía no han sido publicados y analizados, mostraron que estas personas presentaron una respuesta inmune importante, una respuesta inmune potente ante esta combinación de dos dosis. En Reino Unido se hizo otro estudio que se llamó ComCov, en el que se analizaron diversas combinaciones, no solo la que mencionamos recién, y los resultados preliminares mostraron que la combinación puede tener alguna pequeña desventaja en el corto plazo, porque quienes combinaron mostraron más efectos adversos, leves, que los que no lo habían hecho. Entonces, ahí hay una pequeña desventaja respecto de los efectos adversos. Pero, y recordemos que son en general casos menores, los efectos adversos que se han presentado frente a la vacunación, y de síntomas leves. En nuestro país el tema ya se conversó, de todas formas, ya que la vacuna Sputnik V y la AstraZeneca, que son las que más se han utilizado y las que más se están aplicando en este momento, son dos vacunas con plataformas similares. Esto quiere decir que son de un estilo similar, si se quiere, son de algo que se llama vectores virales. En cambio, hay otras como la de Pfizer, que se le llama que son de ARN mensajero, es otro tipo de vacuna distinta, por lo que, según los especialistas, al ser del mismo tipo de plataformas, serían potencialmente combinables. Pero, como todavía no hay suficiente evidencia, se tomó la decisión de continuar con el esquema actual, de mantener las dos dosis de la misma vacuna. ¿Y en qué momento se tomaría esa decisión de comenzar a combinar las posibles dosis? ¿Cuál sería el plazo que está evaluando el gobierno, justamente, para esta posible combinación de dosis, Manuel? Bueno, imagino que debe haber, las autoridades sanitarias esperarán a que exista alguna evidencia un poco más contundente, más sólida, y sobre todo, evidencia respecto de las vacunas que se aplican en nuestro país. Por ahora, como decíamos, la mayoría de los estudios combinan y hablan de la combinación de AstraZeneca y Pfizer. En nuestro país todavía no está la vacuna de Pfizer, por lo tanto, uno imagina que esta combinación, si llegara a existir en nuestro país, no llegaría a aplicarse para personas que ya recibieron una dosis y están esperando esa segunda con cierto grado de ansiedad por el paso de los meses. Claro. Con Sputnik en la apertura decíamos también que Rusia debe cubrir la demanda interna, ¿no? Y eso también nos marca un parámetro de que creo, que me parece que eran dos millones aproximadamente de personas que ya estaban en etapa de recibir esta segunda dosis. Rusia dice esto, tiene que cubrir la propia demanda interna, y allí es donde se abre este gris, ¿no? Sí, bueno, es algo parecido a lo que pasó a principio de año, que Argentina tenía comprometida cierta cantidad, ciertos millones de dosis entre enero y febrero, y finalmente eso no ocurrió. En el fondo, el centro Gamaleya incluso explicó, no fue solo una hipótesis local, sino que salió a explicar que no tenía las suficientes dosis para cubrir toda la demanda que había en América Latina, que Argentina tenía cierto grado de prioridad porque fue el primer país de la región que había comenzado a negociar y a firmar contratos con Rusia, bueno, ahora está pasando algo similar respecto de la segunda dosis, se espera que esta semana en los aviones que van para Moscú lleguen una cantidad importante del segundo componente de la vacuna, no sabemos ahora exactamente el número, pero se sabrán los próximos días. Así es, y Bisotti como que sutilmente trata de restarle cierta importancia a la aplicación de la segunda dosis, ¿no? Porque es como que enfoca todo el componente, digamos, de inmunidad a la primera dosis. Bueno, la explicación oficial actualmente es que el plazo, el famoso plazo de los tres meses es de mínima y no de máxima, digamos, como para tranquilizar un poco a las personas que están en situación, es decir, esto es al menos la aplicación que surge de las autoridades sanitarias, es decir, bueno, no vence la vacuna, lo que hay es un plazo mínimo para que esa vacuna tenga efectividad, pero el plazo máximo se puede extender. Bueno, habrá que ver en el tiempo cuánto dura la llegada de esa segunda dosis que toma mayor relevancia en estas últimas semanas porque está ante la aparición de nuevas variantes que hasta ahora hay algo de evidencia que dice que las vacunas disponibles tienen resistencia ante esta nueva variante, pero se necesita de la segunda dosis. Entonces, por eso vuelve el debate un poco sobre esta falta de la segunda dosis. Cuando el discurso se empieza a elevar en tecnicismos, en detalles, en frases, allí ya empieza a preocupar por las experiencias previas que hemos tenido de vacunación. Lo que pasa es que también ha sido un discurso que ha ido cambiando constantemente. Hace un año y medio, sí, sí, totalmente. Si bien hay una cantidad importante, pero bueno, para completar el programa de vacunación, se hablaba en medios hasta de una tercera dosis de AstraZeneca, digo, una etapa de evaluación. También estamos, lógicamente, en fase 3, todos probando. Sí, en el Reino Unido ya se empezó a hablar de una presunta tercera dosis como necesaria para completar la inmunidad. Incluso en algún momento algún directivo de Pfizer habló también de la necesidad de cumplir con una tercera etapa en el respecto de este desarrollo. Bueno, eso habrá que ver y en parte se sabrá con más claridad con el paso del tiempo cuando se pueda analizar cuál es la respuesta inmunitaria de las personas al recibir la vacuna a lo largo del tiempo. Bien, bien. Así es. Pasemos a otro tema, Manuel. Bueno, ¿qué son las embarazadas, no? Con respecto a las vacunas. Contanos, bueno, qué han estado investigando al respecto. Sí, bueno, lo que vamos a decir es que la semana pasada se reunió el Consejo Federal de Salud, que es un órgano que reúne al Ministerio de Salud Nacional, la cabeza de Carla Bisotti y al ministro de Salud de las 24 provincias del país. Y se decidió en esa reunión incluir a las mujeres gestantes y en periodo de lactancia sin comorbilidades entre los grupos priorizados para recibir la vacuna. Aclaremos, desde febrero, las mujeres embarazadas ya estaban como grupos prioritarios, pero en caso de existir condiciones de riesgo, en caso de tener comorbilidades. Bueno, lo que ahora se decidió es incluir a las mujeres embarazadas que no tienen comorbilidades como grupos prioritarios a vacunar. ¿Esto quiere decir que todas las embarazadas tienen que sacar turno y ir a vacunarse? No. La recomendación que hizo el Consejo Federal de Salud es que las mujeres embarazadas deben consultar a su médico tratante que debe evaluar los riesgos y los beneficios de la vacunación y en tal caso otorgar una prescripción médica que se debe presentar al momento de la vacunación. ¿Pero por qué llegamos a esta instancia? Bueno, porque apareció algo de evidencia. Recordemos que las mujeres embarazadas fueron excluidas de los ensayos clínicos, por eso hasta ahora había muy poca evidencia sobre qué hacer al respecto de este grupo. Bueno, con el avance de la vacunación a lo largo del mundo ya existe un poquito de evidencia sobre qué conviene hacer y qué no. Entonces, además, se suma esto. Primero, digamos, bueno, la evidencia que hay es favorable. Las vacunas son seguras tanto para la mujer gestante como para el bebé en gestación. Hasta el momento no hay contraindicaciones en ese sentido. Además, hace pocos días, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva en nuestro país alertó que hubo un incremento de los ingresos a terapia intensiva de mujeres embarazadas. Y el Ministerio de Salud bonaerense, por su parte, emitió otro informe en el que advirtió que la letalidad de las mujeres embarazadas es el triple que la de personas no gestantes del mismo grupo etario. A esto se sumaron sociedades científicas del mundo de la obstetricia y la ginecología, que también se sumaron la recomendación, ya que, como venimos diciendo desde hace bastante, los beneficios superan a los riegos. Lo último que vale decir sobre este tema es algo, volvemos al tema de AstraZeneca y las vacunas. La vacuna de AstraZeneca fue vinculada en varios países, y lo hemos hablado en otras ediciones, a efectos adversos asociados a la trombosis. Todavía hay poca evidencia, hay muchos especialistas que dicen que todavía no es una cantidad suficiente como para decir que se puede asociar la trombosis a la vacunación, aunque pueden ser casos aislados. Hay algunos países que han tomado algunas medidas de prevención, de hecho algunos suspendieron la vacunación de AstraZeneca a ciertos grupos etarios. Bueno, en nuestro país el Ministerio de Salud lo que aclaró respecto de las embarazadas es que en caso de que en el centro de vacunación al que asiste una embarazada a vacunarse hubiera más de un tipo de vacuna, se le ofrece a la persona que se va a vacunar una vacuna distinta a la de AstraZeneca. Si no hay, si solamente hay AstraZeneca, se avanza igualmente con la aplicación porque no hay una contraindicación firme al respecto. Pero es la que se ha estado aplicando en las últimas semanas en nuestro país mayoritariamente, ¿no? AstraZeneca. Es la que se está aplicando mayoritariamente porque es de la que más dosis han llegado en las últimas semanas, a partir de que se empezaron a liberar parte de las dosis que estaban en México. También, bueno, van a llegar en estos días, y ya llegaron de hecho algunas dosis de la vacuna de Sinopharm, la China, así que veremos nuevamente que gente se empieza a vacunar con esta vacuna y también van a seguir llegando algunas después. Pero serían componentes de la primera o la segunda dosis las que llegaron hoy a la madrugada, Sinopharm, Manuel. Sinopharm es primera dosis porque las cuatro millones que se habían llegado anteriormente fueron dos millones del primer componente y se completó el resto del esquema con las otras dos millones que llegaron después. O sea, la primera compra que hizo el país, el primer contrato, fue por cuatro millones, esas cuatro millones ya fueron aplicadas, ahora llega el primer componente. Claro, hay una variedad de primeras dosis muy grande en la Argentina, necesarias, por cierto, donde se empieza a complicar y donde está el cuello de botella es porque va a haber que empezar a permitir dosis similares a la primera en función A, no vas a tener la misma cantidad de vacunas de un laboratorio que de otro en la segunda dosis. La etapa llegará seguramente la de negociar y poder aplicar la segunda dosis en vacunas de otra procedencia, probablemente para completar de alguna manera entre este año y el próximo el calendario de vacunación. Pero también la incertidumbre de todos, ¿no? Que se aplicaron a lo mejor una marca, un tipo de vacunas, ¿y qué hacen? Esperan a ver si en algún momento está la posibilidad de esa segunda dosis o se coloca una que pueden combinar pero que no saben tampoco cómo va a ser. Y allí está el voluntarismo de la vacuna, digo, capaz que también queda en cada uno de nosotros esperar la dosis, colocarse por prescripción médica alguna que esté aprobada. Con alguna decisión que se debe tomar. Es difícil. O sea, sin ningún parámetro, sin ninguna información concreta, ¿no? Sí, bueno, de momento la realidad es que la estrategia, pero la estrategia, esto, a ver, nosotros veníamos diciendo esto, bueno, la estrategia de las autoridades ha sido extender la primera dosis que es la que otorga una inmunidad importante, no completa, por eso existe la segunda dosis, pero se ha extendido mucho más la aplicación de primeras dosis que la de segunda como para abarcar a la mayor cantidad de población posible. Bueno, esto no solamente es una estrategia de abarcar la mayor cantidad de población posible, sino una necesidad o una obligación porque las segundas dosis también han demorado más que las primeras, sobre todo, bueno, como decíamos en el caso de la Sputnik. Entonces, ha sido una mezcla de estrategia con necesidad, si se quiere, de avanzar más que nada con la primera dosis, que son la gran mayor parte, se han aplicado más de 18 millones de dosis en nuestro país y alrededor de 15, estoy hablando a ojo porque en este momento no tengo los números a mano, pero alrededor de 15 son primeras dosis. La gran mayoría se ha aplicado a primera dosis. Solo 3 millones de dosis en la segunda. Gracias, Manuel, como siempre. Bueno, gracias, Manuel. Un gusto encontrarte por acá. Nos vemos pronto. Igualmente, gracias a ustedes. Hasta la próxima. Chau, chau.